¿Qué pasa dentro de tribunales que de repente, bueno, uno escucha, protesta acá, queja allá, reclamo más allá? ¿Es parte de un efecto contagio? ¿Hay condiciones objetivas en la justicia para que haya malestar? Mire, esto es común en situaciones como las que se dan en la provincia en esta oportunidad. El Poder Judicial, concretamente la justicia sanjuanina, está sufriendo una transformación estructural, diría yo, revolucionaria. Esto tiene que ver con cambios de paradigmas, que no somos innovadores en la provincia, pero esto se está dando en otras provincias del país y en otros países, como Chile, por ejemplo. Y esto tiene que ver con un cambio estructural de los procesos, especialmente los procesos penales. Apareció con flagrancia, ahora ha aparecido con el sistema procesal penal acusatorio adversarial, con la oralidad. Y hay que ir acomodándose a un nuevo paradigma. Y cuando le digo acomodándose, me refiero a todos los actores. Los fiscales están trabajando de una manera intensiva, 24-7. Los jueces están trabajando de una manera también intensiva. Los abogados, que son los auxiliares de la justicia, hoy no pueden, desde su estudio jurídico, sentarse tranquilamente a preparar un escrito, presentarlo a partir de un tiempo determinado. Tienen que hacerlo, digamos, contrarreloj. Ir a una audiencia, al otro día a otra, a lo mejor, intertanto, ir a recurrir a otro fuero. Esto, y además, no presentar el escrito, sino ir a realizar una audiencia oral. Que eso también es un cambio de paradigma, ya no es la presentación del escrito. Tiene que ir a plantear oralmente el recurso, la apelación o lo que fuere. Esto, por supuesto, que cambia, todos los cambios necesitan un tiempo para amoldarse. En esta circunstancia se han dado estas alternativas. Y, bueno, han habido algunos aspectos que han aparecido como oscuros. Hemos tenido que echarle luz a algunos de ellos, específicamente al caso de las oficinas judiciales penales. Sí. Bueno, y vamos a ir entrando en tema, entonces, con alguna especificidad. Ha habido una controversia respecto del modo en que se asignan las causas penales. Se habló de digitación, de decir, bueno, está para vos, está para vos, lo cual sabemos es delictivo, ¿no? ¿Y ustedes se vieron en la necesidad de aclararlo a través de una acordada? ¿Esto fue así? Sí, fue así. Pero permítame que aclare un poco el tema. Bueno, no es la asignación de causas, sino es la determinación del juez. Se habla... Claro. Claro. Se habla del juez natural. Sí. ¿Cuál es el juez natural? La constitución dice que el juez natural es aquel que fue electo conforme el procedimiento constitucional a partir del Consejo de la Magistratura, de la Legislatura, etc. No puede ser juzgado una persona a partir de comisiones especiales, lo dice expresamente. Además de esto, debe ser con anterioridad la designación al hecho del proceso. Claro. Bueno, todo esto se da, pero hay una particularidad. Hoy nosotros tenemos en el ámbito penal, acusatorio, adversarial, un colegio de jueces. No es un solo juez, sino es un colegio de jueces. Son 19 jueces los que intervienen. Ese es el juez natural. Cumplen con las condiciones que establece la constitución. Pero se dan distintas circunstancias. Cuando un juez tiene que actuar, comienza a actuar y luego en el camino del proceso pueden ocurrir ciertas circunstancias que determina un reemplazo. Algunos hablan de subrogancia, subrogancia que viene del término anterior. Del sistema anterior, sí. Pero hablemos del reemplazo. Ahí es donde se produce el tema, ¿no es cierto? Claro, porque cuestionan que sea la oficina judicial la que diga, bueno, esta causa no va para tal juez. Claro, claro. ¿Qué autoridad tiene la oficina judicial, que no es un juez, para adjudicar una causa? Claro. Primero yo explicaría qué es la oficina judicial y luego cómo se da en la práctica, cómo lo hemos aclarado. La oficina judicial es en el proceso penal acusatorio adversarial una de las patas esenciales del sistema. Si bien decimos que otrora en el sistema inquisitivo el que investigaba era el juez, hoy el que investiga es el fiscal, es el titular de la acción, lleva adelante la investigación y acusa. Luego está el defensor, que tiene la contrapartida, por eso es adversarial. El juez es el garante del proceso, por eso se llama juez de garantía. ¿Qué es lo que garantiza? Garantiza que el fiscal pueda llevar adelante su tarea sin contratiempos. Y además garantiza que la defensa tenga su participación en el debido proceso, en el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Muy bien, pero además tenemos un aspecto administrativo que antes complicaba al juez. Nosotros nos quejábamos todos por la demora en los procesos judiciales. Hoy toda la parte administrativa la desempeña una organización que se llama OFIJUS, Oficina Judicial Penal. Esa oficina es la que se encarga de realizar todos los trámites administrativos. Determinar las audiencias, establecer la sala de audiencias, que son audiencias videograbadas, orales. Es preparar todo para que el juez no tenga ningún inconveniente y liberarlo al juez de toda complicación. ¿Para qué? Para que él haga exclusivamente su función que es la de juzgar. Esto nos ha permitido, va de suyo que ya lo podemos comprobar, estadísticas que, por ejemplo, en el caso de los homicidios, tenemos una media de siete meses para la determinación con sentencia firme de un homicidio, por ejemplo. Sí. ¿Antes? Sí, esto era una década. Hoy tenemos, no solamente las estadísticas, sino el humor social que nos da un punto de evaluación con relación a esta actividad. Ahora, Marcelo, volvemos al tema, ¿no? Esa oficina judicial de características administrativas o, yo diría, gerenciales. Es lo que cuestiona tanto el Consejo de Fiscales como el Foro de Abogados que también tenga la atribución de definir los reemplazos de magistrados, ¿no? Sí, pero no es así. Por eso lo hemos aclarado. No es así. Lo hemos aclarado en la última acordada, acordada que ha sido suscripta el jueves próximo pasado. Se establece un sistema de sorteos en los jueces del Colegio de Jueces. Colegio de Jueces son 19. ¿Qué pasa? Se sortean esos 19 jueces a partir de un sorteo videograbado que queda registrado, auditado por un organismo coordinador, con un registro que a su vez se emite ese registro a la superintendencia y queda a disposición de cualquiera para verificarlo. Y los jueces quedan sorteados durante todo el año. Quedan sorteados durante todo el año por una semana. Es decir, comienza el miércoles y culmina el martes siguiente. O sea que hoy está definido lo que va a pasar en diciembre, por ejemplo. Sí, 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 exactamente. Siete días. Y usted ya sabe, tiene la certeza de cuál va a ser el juez en turno. Ahora, puede pasar que el juez se vea impedido por los cuestionamientos, es decir, en todo sistema mundial ocurren fallecimientos, recusaciones, enfermedades, licencias, en ese caso se producen lo que se llaman reemplazos, anteriormente subrogancias. En ese caso es muy sencillo. Como ya están sorteados, el juez que sigue en turno es el que le toca. Y así sucesivamente. Entonces ya queda zanjada esta dificultad o esta mala interpretación o esta diferencia que podía haber. Hace falta la acordada para aclararlo entonces. Hizo falta la acordada. Hizo falta la acordada. ¿Hay algún reconocimiento de una omisión? Sí, puede ser que hubo falta de claridad. Rom. Yo me quería preguntarle, doctor, ¿cómo está el vínculo hoy con la Unión Judicial? Bueno, aquí de hecho en banda ancha, Sebastián hizo alusión a la falta de diálogo que existía por parte de la Unión Judicial con la Corte de Justicia. Sí. Sí, 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 es así como usted dice. Hay una falta de diálogo producto de que no podemos comenzar un diálogo cuando hay unas medidas de fuerza que lo impiden. Yo los he instado a que culminen esas medidas de fuerza, hagan un armisticio, vamos a decirlo de alguna manera en términos bélicos y a partir de allí nos sentamos. Mire, esta Corte de Justicia desde hace tiempo es la Corte que más diálogo ha tenido, no solamente con la Unión Judicial, pero específicamente con la Unión Judicial. Se ha constituido en el gremio para realizar en la presidencia del doctor Guillermo de Santis lo que se dio en llamar el diálogo con justicia. Y allí se realizaron todo tipo de reclamos y todo tipo de agenda abierta. En lo personal, inmediatamente asumí la presidencia, me reuní con el secretario general del gremio y tuvimos un diálogo abierto, franco, y a partir de allí quedamos de acuerdo que cualquier conflicto que se presentara íbamos a charlarlo, íbamos a hablarlo. Se dio la circunstancia de que yo estaba fuera de la provincia y él me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo. Yo estaba participando justo en la Feria Internacional en Buenos Aires junto con el vicegobernador Fabián Martín y un grupo en la presentación de unos libros. Y bueno, la idea era que cuando viniera íbamos a juntarnos, pero bueno, cuando llegué ya el conflicto estaba. Así que bueno, por eso no se dio, es decir, no fue falta de voluntad ni fue no querer juntarme a hablar. Y una vez que el conflicto ya se había disparado, más que el conflicto sino las medidas de fuerza, con reclamos, diría yo, centenarios, que están haciendo, paritarias, hace cuánto que lo piden, el 82% hace cuánto que lo piden. Es decir, había una serie de cuestiones que ya las venían planteando hace rato y que podían haber esperado un día, dos días más. La realidad más allá de la circunstancia, es que hay un contexto económico permeante y esto es como que revigoriza el pedido de los trabajadores de una equiparación para achicar el salto que hay entre el escalafón y los funcionarios. ¿Hay posibilidades de darle respuesta a ese pedido histórico, Marcelo? Mire, en lo inmediato no. En lo inmediato nosotros estamos ajustados a las partidas presupuestarias que nos remiten desde el Poder Ejecutivo y estamos ajustados también a la misma impronta que el Ejecutivo establece para los empleados del Poder Ejecutivo en general, del Poder Legislativo. Vamos acompañando ese proceso de aumentos que se está dando en toda la provincia. Esto viene desde hace tiempo. Sí, claro, lo que dicen es que no alcanza y que estar subordinados a los acuerdos que cierre el Ejecutivo terminó de ser una receta aceptable en términos de defensa de los derechos de los trabajadores judiciales. Pero esto estalló fundamentalmente porque ellos plantean que se le ha dado a un grupo. Eso es lo que plantean. Si hay para unos, debiera haber para todos. Claro. Lo que yo digo es que en materia laboral lo que hay que tratar es que se debe tratar igual lo que es igual. Y en ese sentido, si nosotros repasamos un poco los aumentos que se han dado históricamente de manera diferencial, por llamarlos de alguna manera, ha sido en otras cortes. En el año 91 se dio a los que hoy cumplen funciones en el centro forense, que es la morgue. Se le ha otorgado a pedido del gremio hace poco tiempo a los oficiales notificadores. También justificado porque ellos realizaban una notificación especial en sus movilidades y necesitaban afrontar esos costos. También a los informáticos porque tienen un grado de disponibilidad para con el servicio 24 horas. Es decir, cuando se cae el sistema hay que convocarlo. Tienen que estar porque hoy el sistema informático ha avanzado en la tarea administrativa de manera inconmensurable. Después de la pandemia ha venido para quedarse. Nosotros tenemos la MEB, tenemos audiencias permanentes que se hacen por Zoom, etc. Entonces es indispensable. Y el otro sistema es a las ofijos. Pero el de las ofijos, que es el que más ha sido planteado, tiene también su razón de ser. Si nosotros nos centramos en el anterior sistema, el que hacía alusión, que era el sistema inquisitivo mixto, nosotros teníamos un juez y teníamos, que se dedicaba a otras tareas, entre ellas investigador, y teníamos un secretario y teníamos un prosecretario, que cumplían tareas jerárquicas, administrativas, de una gran responsabilidad y de una gran vocación, porque trabajaban mañana y tarde. En este caso no existen esas figuras y son reemplazadas por esta oficina judicial que tiene más actividad que la de los secretarios y la de los prosecretarios. Y la misma responsabilidad. Hoy, por ejemplo, la oficina judicial tiene que organizar aproximadamente 30 audiencias por día para los 19 jueces en 9 salas, acondicionar las salas, notificar a las personas, establecer el sistema de seguridad, establecer el sistema informático, el sistema de iluminación, el sistema de grabado. Es decir, un cúmulo de circunstancias y que además hay un principio en este sistema, que es el sistema acusatorio procesal penal adversarial, que es la inmediatez, la oralidad, la razonabilidad, la flexibilidad y la celeridad. La celeridad es uno de los elementos indispensables. La gente se quejaba, como le decía recién, de por qué demoraban tanto los procesos. Hoy, cuando un fiscal solicita una audiencia, en 24 o 48 horas se le da la audiencia. Hay que preparar todo eso. Hay un cúmulo de trabajo que justifica. Por ejemplo, en otras áreas de otras provincias, esto se ha solucionado dándole una jerarquización permanente a esos administradores de las oficinas judiciales. Acá, en nuestra provincia, no. Se le ha dado un emolumento transitorio mientras dure su función. Esa responsabilidad. ¿Cómo está la relación con el fiscal general? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Tenemos trato permanente, tenemos trato cotidiano. En algunas cuestiones, por supuesto, pensamos de manera diferente. Pero respeto mucho al fiscal. Lo respeto en lo personal por su vocación de servicio, por su apego al trabajo. Y hay una cosa que me parece importante destacar y es que tiene puesta la camiseta del Poder Judicial. Que no es poco. ¿Y con el foro de abogados? ¿Cómo está la relación? Muy bien. Hemos hablado en el día de ayer con el presidente, el doctor Franco Montes, y hemos acordado que el día jueves a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con el directorio del foro. Para esclarecer este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestión o lo que surja. Sí. También quiero dejar aclarado que la comunicación y el diálogo con el foro de abogados siempre ha sido fluido. Hemos, en la gestión anterior de la presidencia del doctor De Santis, también hubo diálogo con justicia en la sede del foro y se trataron temas de agenda abierta. De manera que esta corte siempre ha estado con las puertas abiertas para el diálogo, allá de estas cuestiones coyunturales. La última, al menos por mi parte, Marcelo. Y casi que me estoy tirando el piletazo. Pero bueno, tengo que hacerlo, yo soy periodista. ¿Tienen posición tomada respecto de la postulación de Elijo y García para la Corte Suprema? Eso ya el gobierno nacional, el Ejecutivo, ha mandado los pliegos al Senado y es noticia y, por lo tanto, y a ver, es de injerencia en algún punto, ¿no? No hay posición tomada de la Corte de San Juan, pero sí hay posición tomada de un organismo al que pertenece la Corte, que es la JUFEJUS, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales del país. Se ha emitido un documento y se ha remitido ese documento donde dice que hay dos aspectos que se debió tener en cuenta conforme la normativa nacional e internacional y es, en primer lugar, la cuestión de género, que debió tenerse en cuenta que podía una mujer integrar el tribunal, y otra es tener en cuenta las cuestiones federales. Esto es que, al tratarse de un superior tribunal de todo el país, debían representarse las distintas jurisdicciones en ese máximo tribunal. Lo cual lo implica tachar al hijo de García. No, no se ha referido el documento de la JUFEJUS a la persona de estos dos postulados. Y usted tampoco. Y yo tampoco. Marcelo, muchas gracias. A usted.